Hola, soy Carlos Fernández, presidente de la Asociación de Profesores de Madrid. En nuestra asociación apoyamos la educación de calidad para todos y llevamos varios años apoyando a profesores y alumnos para que puedan recibir clases personalizadas en grupos reducidos como esta que estáis viendo aquí. Por desgracia hay muchos alumnos con muy pocos recursos que no pueden acceder a este tipo de clases de apoyo. Por tanto, hemos presentado este proyecto para que sí puedan recibir estas clases. Serían los sábados por la mañana y además van a recibir una comida gratuita que por desgracia muchos alumnos, la única comida decente que hacen es la que reciben en los colegios y los sábados no hay colegio. Si quieres apoyarnos, nuestra propuesta es la 2951. Muchas gracias.